¿Cómo preparar a tu perro para una aventura? Necesitaremos un perro, un sitio al cual visitar y muchas ganas. Según nuestra experiencia hay varios productos que son muy muy recomendables. ¿Estás de acuerdo? No es para tanto, venga, ya vamos. El collar o arnés. Podéis usar collar o arnés con chapa identificativa. Esto va a preferencia. Eso sí, el arnés ha de ser en forma de I o H, puesto que así da libre movimiento. Si quieres que tu perro vaya cómodo en cada aventura, sobre todo búscalo mejor y más cómodo para él. Muchísima agua. Tener siempre agua a disposición de nuestro perro es esencial. Hay que llevarla necesaria o planificar si dónde vamos vamos a poder conseguir suficiente. Un botiquín. Siempre es importante un pequeño botiquín con cuatro cosas por si tu perro se hace daño. Nosotros usamos uno comprado bastante completo para perros, pero también podéis crear uno con lo que creáis necesario. Allá va algunos extras que nos encantan. Snacks y premios para disfrutar aún más de la aventura y en las pausas. Dotas, para perros con almohadillas sensibles. Para zonas complicadas o abrasivas como la nieve suelen ser un plus. Protector de almohadillas. Es bueno tener hidratadas las patas de nuestro perro, sobre todo si son propensas a resecarse. Protector solar especial para mascotas. Si van a estar expuestos al sol durante mucho tiempo, pueden quemarse, así que es recomendable tener una. Un chaleco para el agua, para aventuras acuáticas. El chaleco puede ayudarlo a ir seguro y evitar que con el cansancio pueda hundirse. Además les es cómodo para poder nadar más tiempo. Pues estos son nuestros imprescindibles para ir de aventura con perro. ¿Cuáles son los tuyos? ¿A qué sitio habéis ido ya con vuestro perro? Decídnoslo en los comentarios y estaremos encantados de leeros. Decídnoslo en los comentarios.